Hola, buenos días. Damos un par de minutos y empezamos en breve. Muchas gracias. 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 Bueno, pues vamos empezando, si os parece. Primero, dar la bienvenida a todos los asistentes que vais a participar en este webinar. Yo me presento, yo soy Francisco Dueñas, responsable de innovación, digitalización y responsable del programa Acelera Pymia aquí en la Cámara de Comercio. Voy a hacer una breve introducción de lo que será la gestión del propio webinar y empezamos ya con los ponentes. En este caso contamos con B2B Router para hablar sobre facturación electrónica y tanto Sergio Ruiz como Country Manager como Aleix Gasset de Marketing. Pues nos van a introducir un poco en las obligaciones, el porqué, etcétera, de lo que es la gestión de la facturación electrónica. Y recordaros que lo que es la grabación del webinar ya se está realizando y la subiremos diciendo que mañana o el lunes en nuestras redes sociales. La compartiremos a través de un email que os mandaremos con una cuenta de satisfacción para que nos evaluéis de 0 a 10. Normalmente de 0 a 8 está deshabilitado porque si damos el 9 o el 10, una broma. Y lo que compartimos el vídeo, la encuesta y cualquier sugerencia que queráis hacernos llegar, pues para otro tipo de webinar o repetir este por si se queda corto. Como podéis ver en pantalla, tenéis una opción que es un chat y otra opción que te pregunta si la respuesta es el chat. Lo solemos usar pues si alguno no oye bien o por lo que sea tiene algún problema en la conexión. Y hacernos llegar cualquier pregunta a los ponentes o cualquier duda para resolverla más o menos a partir de 11 menos 20 acabaremos lo que es un poco la ponencia e iremos respondiendo a aquellas preguntas. Y aquellas que no den tiempo compartiremos tanto los enlaces de la cámara como el de los ponentes para resolver cualquier duda. Y lo único recordaros, algunos ya estáis asistiendo a toda esta difusión que hacemos con soluciones tecnológicas desde el programa de la CIME de la cámara. Y recordaros que dos pilares del programa es la sensibilización, formación, etcétera, sobre digitalización. Y la otra es la otra parte fundamental que es el asesoramiento que hacemos, el acompañamiento, la rechazón de dudas que desde la cámara hacemos para cualquier consulta o cualquier duda que tengáis con soluciones o por dónde empezar. Aquí la cámara nos tenéis disponibles. Y lo último que voy a comentar es, muchos de vosotros ya conoceréis, que ya se ha publicado y está en marcha lo que es el programa que parte de la red.es y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que llaman el kit digital. No voy a comentar mucho más porque lo vamos a ver ahora en la presentación. Y os pondré algunos enlaces en el chat para que lo vayáis viendo, pero simplemente como píldora inicial, una de las soluciones digitales que va a estar disponible para aquellos que podáis acceder al bono o que solicitéis ese bono, depende del tamaño de vuestra empresa, es precisamente la facturación electrónica, ahora lo veremos. Yo creo que Sergio lo va, en el momento de la presentación lo vamos a ver, ¿vale? Y al final, si queréis, podemos resolver alguna duda sobre esto o sobre lo que queráis. Insistir, ahí tenéis el canal nuestro para seguirnos. Y lo último ya, indicaros que todas estas actividades están financiadas por fondos FEDER, el propio Ministerio de Asuntos Económicos, Red.es, Cámara de España y con la idea de ayudarlos en todos los procesos de digitalización. Yo no me enrollo más, que tengo hasta 10.05, veo el reloj, estoy puntual. Y si os parece, si os que oléis, arrancamos lo que es la parte más interesante del webinar y todo vuestro. Muchísimas gracias, Francisco, por la introducción y gracias a todos los asistentes. Gracias a la Cámara de Cantabria por permitirnos contaros el tema de la facturación electrónica. Pasamos a ello rápidamente. Este es el índice de lo que vamos a ver hoy, qué es una factura electrónica, cuáles son los beneficios, cuándo es obligatoria actualmente, cómo se tiene que enviar una factura a las administraciones públicas, pero cuál es el futuro cercano que le acecha la facturación electrónica, a raíz de un proyecto de ley ya, más que anteproyecto, porque ya está en el Parlamento, que se llama Ley CRE y CRECE. Y luego Alex nos va a dar un ejemplo práctico. Y como decía Francisco, al final todas las dudas que hayáis puesto en el chat trataremos de contestarlas de la forma más detallada posible. ¿Qué es una factura electrónica? Pues al final una factura, sabemos todos que es un documento al que nos obliga la ley general tributaria para emitir cuando se ha hecho una prestación de servicios o una entrega de bienes como documento o soporte del IVA. Pues es exactamente eso mismo, pero hecho en formato electrónico. A día de hoy hay muchos formatos electrónicos. Hay formatos electrónicos que son no estructurados, por ejemplo la factura típica en PDF, que al final es un papel en formato electrónico para que un humano lo entienda, pero cada día más hablamos de factura electrónica estructurada, que es un documento, el famoso XML factura E, que lo que tiene son etiquetas y valores para que no la entienda un humano, sino que la entienda un ordenador y eso se pudiera contabilizar automáticamente. Nuestro XML factura E es un formato nacional, pero a nivel de la Unión Europea hay establecido una norma que dice que todos los países deben aceptar otro formato, que es el VL. Entonces, en el caso de las administraciones públicas nos piden el formato estructurado, no nos piden un PDF porque luego tendrían que hacer digitalización y en la digitalización siempre se pierde información. ¿Cuáles son los beneficios de la factura? Pues primero que nos quitamos el proceso manual de generar papel, ensobrarlo, ponerlo un sello y enviarlo. A partir de ahí, si nos quitamos ese tiempo y eso tardaba tres días en llegar al destinatario, pues son tres días de plazo de cobro que ganamos con una factura electrónica, además de muchos otros que pudiéramos ganar, porque hay muchas compañías que incluso dan beneficios cuando las facturas que les hacen llegar son electrónicas y otras que al revés, que penalizan cuando no lo son. Porque a ellos les permite automatizar esa recepción y en su caso automatizar el pago y eliminan muchísima gente de la verificación del pedido contra la factura, que es donde más se ahorra. En todos los estudios que podáis ver, nacionales e internacionales, la emisión de factura electrónica tiene ahorros importantes, pero la recepción tiene al menos el doble. ¿Por qué? Pues porque en la emisión lo que se quitan son costes materiales de productos, de tinta, de papel, de sobre, y en la recepción lo que eliminamos son costes de validación de pedido contra factura, comprobaciones matemáticas, etcétera, que un ordenador las hace muy bien y que no necesitan de caros recursos humanos, que se pueden dedicar a otras labores más productivas dentro de la compañía. Ahorra tiempo de búsqueda de una factura cuando viene la inspección o cuando lo necesitamos por cualquier cosa. ¿Vas a ir al almacén a encontrar un documento? No siempre es sencillo, sobre todo si tenemos muchos, y sin embargo, si lo tenemos en un almacén electrónico, lo encontramos en el mismo momento. Esto simplifica el comercio nacional e internacional, porque en Europa ya estamos todos tratando de, por amor de la directiva de la Unión Europea, de unificar esos formatos y se puede integrar perfectamente con el ERP. Sí, soy consciente que hay muchos que en vuestro ERP genera las facturas, luego entráis a los portales, las subís, etcétera, pero todo eso se puede solucionar. A día de hoy, ¿cuándo es obligatoria la factura electrónica? Solamente en dos casos. Uno, cuando el cliente es una administración pública. Esto es así porque obliga a la Unión Europea. Y dos, cuando nuestro cliente, siendo una empresa privada, a su vez es contratista de la administración pública y el servicio que nosotros le prestamos es precisamente para un contrato a la administración pública. Esto es cuando somos un subcontratista de la administración pública. Esto también deriva de la misma directiva de la Unión Europea y aquí lo que pretenden las administraciones públicas es que cuando hacen el pago al contratista principal asegurarse que los subcontratistas cobran su parte. Y entonces lo que dicen es envíame la factura a mí que ya la recogerá el contratista principal y cuando él me envíe la factura ya sabré yo que su factura además se corresponde con todas las de las subcontratistas en el momento del pago. Como decíamos, en España el formato es obligatorio a través del XML de FacturaE pero en el resto de Europa, ojo, y en España también se puede hacer, aunque no lo hagamos, son obligatorios estos dos formatos que están introducidos por la directiva a fin de homogenizar el mercado dentro de la Unión. Bien, una vez sabemos ya cuál es el formato ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde la enviamos? Bueno, pues ahí están lo que se llaman los puntos generales de entrada. Hay uno principal que es denominado FACE, que es el punto general de entrada de las facturas electrónicas de la Administración General del Estado, pero aunque solo sea de la Administración General del Estado, esto es de los ministerios, etcétera, también se pueden adherir otras administraciones. Es publicar, de hecho, la mayor parte de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, los cabildos, los consejos insulares, están también en este punto de entrada. Pero también hay otros que han decidido hacer su punto de entrada propia. Andalucía tiene su punto de entrada, Cataluña tiene su punto de entrada, el gobierno vasco no solo tiene uno, sino que tiene uno para el gobierno central y otro para Osaquidecha, para el Servicio de Salud. Las tres diputaciones vascas tienen los suyos propios, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Muchos tienen otras comunidades por contra, como Madrid. Desde el principio se acogió a FACE y, por tanto, no montó un punto de entrada propia. Y la de Valencia, aunque lo hizo en origen, pues cuando se dio cuenta de que al final era redundante, pues eliminó su punto de entrada y se acogió también a FACE. Con lo cual, a través de FACE podemos enviar la mitad, pero probablemente no todas las facturas a las que tengamos que enviar a nuestros clientes públicos. Dependerá de dónde está. ¿Nosotros cómo sabemos eso? Pues sabemos eso porque conocemos por el NIF dónde están cada una de las entidades públicas a la hora de hacerles llegar esas facturas. Es obligatorio, decíamos, por ley y tienen que estar en este formato que decíamos y luego, además de identificar el punto de entrada, la factura tiene una tramitación interna. Hay un órgano gestor, una unidad tramitadora y una oficina contable, que al final es la que genera el pago. Todos esos organismos están identificados por unos códigos que se llaman DIR3, todos los organismos de las administraciones, y estos tres códigos tienen que ser puestos para que una vez que llegue la factura a FACE o a PUEF o a EFAC, estos puntos de entrada sean capaces de enviar la factura al cliente final, supongamos que es el ayuntamiento de Santander, y dentro del ayuntamiento de Santander, pues al departamento que corresponda. Por eso hay que poner estos tres códigos DIR3. Y una vez que ya le hemos hecho llegar la factura, normalmente el punto de entrada lo que nos da es, nada más entregársela, un estado de registro. Ya he registrado la factura, con lo cual, a partir de este momento el receptor final, en este caso del ejemplo, el ayuntamiento de Santander, pues ya la tiene a su disposición, pero posteriormente cuando el ayuntamiento de Santander la recoge, pues puede estar de acuerdo con la factura, puede no estar de acuerdo con la factura, y eso también lo puede comunicar mediante estados que se pueden verificar en los puntos de entrada y así llevar la gestión de cuentas a cobrar de forma más eficiente. Cuando nuestro cliente es una administración pública, pero no es una administración pública española, y cada día afortunadamente tenemos más compañías que exportan y esto va a más, la diferencia es, como decíamos, una de formato. Hay dos formatos, VL y Cross-Industry Invoice, o CI, que son los obligatorios para aceptar por todas las administraciones públicas, aunque en general VL es el que utilizan la inmensa mayoría dentro de Europa. Y la forma de hacérsela llegar es a través de una red electrónica que creó también la Unión Europea que se llama PEPOL. PEPOL es una red abierta a la que están... adheridos prácticamente todos los países de la Unión Europea. Desgraciadamente cada uno, que ya sabéis cuál es, ¿vale? Nosotros, España como país todavía no está adherido. Con lo cual, a través de la red PEPOL se puede enviar una factura a SPAP en Portugal, que es el FACE portugués, o a Corus Pro en Francia, que es el FACE francés, o a los diferentes puntos de entrada de los diferentes países de Europa, pero desgraciadamente todavía no se puede enviar a FACE. Con lo cual, al menos tendremos que tener esas dos conexiones. Para llegar a PEPOL, lo que necesitáis es tener un prestador que esté acreditado, que sea lo que se llama un access point, un punto de acceso a la red. La red tiene una serie de normas y permite el acceso a aquel que las cumple y lo denomina un access point certificado. B2B Router, como curiosidad, fue una de las empresas que participó en el proyecto piloto que acabó en el 2012, hace ya 10 años. El proyecto piloto que estableció la Unión Europea para crear la red y para crear estos estándares. Entonces, todos los estudios dicen que la factura va a ser electrónica tarde o temprano. De hecho, en muchos países ya lo son. En Latinoamérica, incluyo desde Argentina o Chile hasta el norte de México, es obligatorio prácticamente en todos los países. En todos los países y en todos los casos. Es decir, no solo cuando el cliente es público, sino lo que llamamos facturación B2B o facturación entre empresas. Normalmente son modelos en los que la factura se envía a la agencia tributaria y luego a partir de ahí se envía al cliente o directamente el cliente la recoge de la agencia tributaria correspondiente. Esto también ha llegado a Europa. Italia es el primer país que ha implantado la facturación entre empresas en el año 2019 y el 100% de las empresas, salvo los autónomos que facturen menos de 30.000 euros al año, están obligados a emitir factura electrónica y en España va a ser el segundo país de la Unión que se suma a este modelo. ¿Cómo se va a sumar? Pues se va a sumar a través del proyecto de ley CREA y CRECE que está en el Parlamento desde finales de noviembre cuando lo envió el gobierno, lo aprobó y lo envió allí. Esta ley lo que va a hacer es modificar la normativa actual que está en la ley 56-2007 y lo que va a obligar es a expedir, remitir y aceptar facturas electrónicas a todas las empresas y también a todos los autónomos en sus relaciones comerciales y no establece ningún criterio de decir, bueno, eximimos a los que facturen menos de nada. No, no. Dice a todos, ¿de acuerdo? Lo que pretende la ley es que toda esta relación sea digital y a partir de ahí verificar el cumplimiento de los pagos especialmente a las primes para mejorar la tesorería de las primes y esto lo pretende hacer vía facturación electrónica. Esto es lo que se dice en la exposición de motivos de la ley. Lo que dice literalmente la ley es esto. Todas las empresas y autónomos, todas, deberán expedir, remitir y recibir. Esto de expedir está claro, es generar la factura, remitir significa que la factura la tienes que enviar al cliente y lo digo porque vemos que hay muchas compañías que lo que dicen es, no, ven a descargarla a mi web, ¿vale? No pongo nombres pero todos conocemos alguna que dice, ven a descargarla a mi web. No, no, su obligación es remitirla a su cliente, ¿vale? Y luego también tenemos obligación de recibir porque, claro, nuestros proveedores también están obligados a emitir, con lo cual nosotros tenemos que recibirla. Esta factura no va a ser PDF, va a ser factura E. Porque si no es imposible sobre fotos, que al final un PDF no deja de ser una foto, verificar estos datos que quiere verificar la administración pública de los compromisos y las fechas de pago, ¿vale? Entonces todos tenemos que estar dispuestos a emitir facturas E y a recibir facturas E y a lo mejor algún otro formato. Digo a lo mejor porque falta por, está escribiéndose en este momento el reglamento que todavía no está publicado. Otra cosa que dice la ley y que es importante en la gestión de cuentas a cobrar. Todos somos conscientes de que hemos enviado una factura y nuestro cliente nos ha dicho pues no la ha recibido. Bueno, ahora una cosa que dice la ley es que los destinatarios tendrán que confirmar la recepción a través de un acuse de recibo. Bueno, eso de he perdido la factura no puede ocurrir. Si no te han dado acuse de recibo, llámale o vuelve a enviarla hasta que te den acuse de recibo para que no ocurra esto. Pero si te lo dan ya no podrán decir y tiene obligación de darlo, no podrán decir no la he recibido, ¿vale? Más, algunas veces decimos es que resulta que yo tengo que hacerlo a través de una plataforma concreta u otra porque mi cliente no admite otra, no sé qué. Bueno, la ley también dice que todas las plataformas deben garantizar la interconexión e interoperabilidad gratuita. Es decir, que con un proveedor que tengamos nos basta. No hace falta tener 27. Y menos uno en España y tres fuera que ocurre porque es que resulta que tengo un cliente americano y entonces me ha venido con su plataforma y me obliga. Y otra cosa que dice es que todos los clientes, todos los destinatarios de las facturas, aunque dejen de serlo incluso en este periodo, pueden solicitar copia de la factura de los últimos cuatro años. Para el que incumpla todas estas normas hay sanciones de hasta 10.000 euros, ¿vale? Esto es literalmente lo que dice la normativa. ¿Y a quién y cuándo afecta? Pues decir, afecta a todos, pero no en el mismo plazo. Aquellas compañías que facturan más de 8 millones de euros al año tendrán que hacerlo al año de aprobarse la norma y su desarrollo reglamentario. Es decir, ahora está en el Parlamento, se calcula que se aprobará entre junio y julio, es una norma técnica que no va a tener muchas, digamos, inconvenientes de tramitación, pues en junio o julio del año que viene las empresas que facturan más de 8 millones de euros tendrán que emitir y recibir facturas electrónicas por obligación legal. Y el resto de compañías, las pymes, necesitarán un año más. Solo les da dos años desde la aprobación de la ley, ¿vale? Así que, sabiendo que tenemos que hacerlo por obligación, lo que creemos es que deberíamos ponernos en marcha lo antes posible. Miren, normalmente, si me permitís decirlo, los españoles lo hacemos todo un poquito tarde. Compramos los reyes el día 5 por la noche y por eso los grandes almacenes están abiertos hasta la 1 de la mañana. Deberíamos hacerlo antes para no llegar al último día y que entremos en posibilidad de sanción y deberíamos hacerlo antes porque además el gobierno también ha establecido que para los pymes hay subvenciones, ¿vale? Dentro de un proyecto que se llama Key Digital y que viene de los famosos fondos de la Unión Europea, los fondos europeos Net Generation, de los que oímos hablar todos los días. ¿Cuánto se puede pedir? Pues dependiendo del tipo de empresa, las subvenciones pueden llegar, si tienes entre 10 y 50 empleados, 12.000 euros, si tienes entre 3 y 10 empleados, te pueden subvencionar 6.000 euros y si tienes menos de 3 empleados, 2.000 euros, ¿vale? Estos son el máximo de subvenciones para una compañía. Subvenciones a fondo perdido, ¿vale? No son luego reembolsables. ¿Y dónde se pueden utilizar? Pues solamente se pueden utilizar en este tipo de servicios, uno de los cuales es facturación electrónica, donde se pueden utilizar las empresas que van entre 3 y 50 empleados, les subvencionan hasta 1.000 euros y para los autónomos o aquellos que tengan hasta 2 empleados más, 3 en total, pues les subvencionan 500 euros para la adopción de facturación electrónica. Con lo cual, si es obligatorio y si ahora hay dinero para subvencionarlo, lo razonable sería que lo hiciéramos, ¿vale? ¿Esto cómo se hace? Pues se hace a través del programa Key Digital, que digamos tiene dos partes. Uno es, vas a la web de Acelerapime, que ha puesto red.es y de la que las cámaras os hablarán en breve, y ahí hacéis lo que se llama el test de autodiagnóstico. Esto define un poco determinadas características de la compañía, y a partir de ahí os conceden el importe que corresponda a la compañía en función de su tamaño. Y teniendo concedido el importe, esto no es que os lo den, no os llega alguien con un cheque o con los 10.000 euros y os lo pone encima de la mesa. Simplemente lo que os dan, digamos, es un crédito, para llamarlo de alguna manera, o un bono, realmente se llama un bono, para que lo gastéis. ¿Y dónde tenéis que gastar ese bono? Pues en agentes digitalizadores, como por ejemplo B2B Router, que ya tienen soluciones con las características que ha previsto el gobierno. Es decir, si te han dado 3.000 euros, por poner un ejemplo, porque lo has solicitado, pues con esos 3.000 euros puedes decir, pues mira, 1.000 los gasto en el Key Digital de B2B Router, y así ya tengo la solución para ahora y para cuando me tenga la obligatoriedad. Este es un poco el modelo de operación. Nosotros, como B2B Router, somos una compañía que damos servicios de facturación electrónica aquí y en otros 110 países. Y para las obligaciones actuales, incluso lo damos de forma gratuita. Es decir, toda aquella compañía que tenga que enviar una facturación electrónica a las administraciones públicas, a día de hoy lo puedo hacer con un servicio gratuito. Servicio que os va a enseñar ahora Alex y a partir de cuando acabe, pues estaremos disponibles para las preguntas que queráis hacernos. Alex, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Voy a necesitar compartir pantalla, Sergio. Vale. Pues creo que ya podéis ver la pantalla, así que empezamos. Bueno, lo que hemos hecho básicamente en B2B Router es intentar crear una herramienta que permita a las empresas enviar o recibir documentos electrónicos con empresas públicas y privadas de todo el mundo sin que el usuario tenga que preocuparse de este tipo de cosas más técnicas de las que ha hablado Sergio, como por dónde hay que enviar la factura, qué formato hay que usar, etcétera, etcétera. Entonces, aparte, hemos creado diferentes planes que lo que pretenden es adaptarse a las necesidades de cada empresa desde un plan que es totalmente gratuito con la idea de que las empresas puedan iniciar la transición hacia la factura electrónica hasta un plan que permite integrar tu sistema de gestión con B2B Router para que trabajes directamente desde tu sistema, puedas realizar el envío de forma, o la recepción de forma masiva y automatizada sin que tengas que acceder a tu cuenta de B2B Router. Entonces, B2B Router es una plataforma online, esto quiere decir que solo necesitas un acceso a internet. Si pones en Google B2B Router, aparecerá nuestra página como primera y esta página que veis ahora es la página de nuestra plataforma, el primer paso que tiene que hacer un usuario es realizar un registro a través de esta opción de aquí. Simplemente hay que informar un correo electrónico, una contraseña, aceptar las condiciones y continuar. Luego, bueno, enviamos el típico correo de activación de la cuenta con un enlace. El usuario simplemente tiene que activar esta cuenta y ya puede acceder por primera vez, ¿vale? Para entrar, simplemente hay que introducir el correo y la contraseña y apretar en entrar. Y cuando es la primera vez que accedes a B2B Router, la primera pantalla que ves es esta de aquí, donde te pedimos que selecciones el país de tu empresa y introduzcas el nif de tu empresa, ¿vale? Veis que aquí en la izquierda hay un par de secciones o apartados en los que si yo introduzco los datos ahora y le doy a continuar, luego me pide que añada los datos fiscales, o sea, nombre, dirección, etcétera, etcétera. Y luego le vuelvo a dar a continuar y añado la persona de contacto de la empresa para finalmente finalizar la creación de la empresa y podréis acceder a los datos fiscales o la configuración de vuestra empresa, que sería esta sección de aquí, ¿vale? Desde la ruedecita que veis aquí en la parte superior se puede acceder a la configuración de la empresa y todas estas secciones permiten configurar tu empresa. Ahora mismo me encuentro la sección de datos fiscales, bueno, donde podéis ver que ya tengo la información, luego hay la sección de registro mercantil, donde podéis añadir nuestro registro mercantil, seguidamente viene la sección de los impuestos, donde podéis crear o eliminar los impuestos con los que queráis trabajar. Por defecto, B2B Router ya genera de forma automática aquellos impuestos que son más comunes para el país de la empresa que estás creando, ¿vale? Pero quizás hay algunos que no los necesitas, puedes eliminarlos siempre con este icono y además puedes añadir nuevos impuestos utilizando la opción de añadir nuevo impuesto. Simplemente seleccionas el tipo de impuesto, informas el porcentaje y puedes asignar una categoría, incluso puedes marcar por defecto uno de estos impuestos para que siempre se aplique en la factura, podrías modificarlo en el caso de ser necesario siempre. Luego voy a forma de pago, donde puedes añadir el número de cuenta o las cuentas bancarias donde tú quieras o que quieras usar en las facturas para cobrar aquellas facturas que vas a enviar a tus clientes. También permitimos realizar ciertas conexiones, por ejemplo, aquí están los puntos generales de entrada o algunos de ellos aquí en España que son especiales, que dijéramos, ¿no? Que, bueno, para poder enviar factura te solicitan que realices un registro en su página web y luego tienes que añadir aquí ciertas creenciales. Luego hay otro tipo de conexiones, bueno, por ejemplo, puedes enviar las facturas desde tu correo electrónico si quieres ahora mismo enviar facturas en PDF a tus clientes, por ejemplo, a tus clientes privados. Bueno, esto es un tipo de facturación electrónica que se da en algunos casos. Luego tenemos la configuración en la red Temple, que es esta red de la que hablaba Sergio, que es internacional, ¿no? Puedes enviar y recibir todo tipo de documentos electrónicos, no solo facturas. Y, bueno, la gran mayoría de países europeos están trabajando con esta red. Luego tenemos SDI, que es el sistema italiano para el envío de factura electrónica. Y, finalmente, otra conexión que es con Inditex. Si sigo, tenemos la opción de integración, ¿vale? Que es lo que te permite conectar tu sistema de gestión con B2B Router y, además, como podéis ver, tenemos diferentes formas de conectarse desde la conexión con ciertos ERP en concreto, una genérica donde se puede conectar o instalar en un Windows, una conexión SFTP y, además, también es posible conectarse a través de una API. Luego tenemos una sección de personalización donde puedes, bueno, personalizar ciertos parámetros de tu cuenta, como, por ejemplo, no sé, recibir notificaciones de los cambios de estado de las facturas que has emitido o otros documentos, ¿vale? Bueno, para acabar, tenemos la sección de las unidades organizativas que vendría a equivaler a las sedes de tu empresa, ¿no? Si tú tienes una delegación en otra ciudad, pues puedes crearla en esta sección. Y, además, desde la sección de usuarios puedes añadir a diferentes usuarios a tu cuenta si varias personas necesitan enviar facturas o gestionar las facturas recibidas, etcétera, etcétera. Hasta aquí la configuración de tu empresa, ¿vale? El siguiente paso sería el de crear a tu cliente o a tus clientes. Para ello, a través de este menú superior, accederíamos a la sección de empresas. En este caso, voy a hacer el ejemplo de enviar una factura electrónica a una administración pública, ¿vale? Como veis, si yo ya tengo aquí algunos clientes creados, nacionales e internacionales para crear un nuevo cliente, tendríamos que utilizar esta opción de nuevo cliente o proveedor. Y el primer paso sería seleccionar el país y luego añadir el NIF de mi cliente, ¿vale? Aquí hay un tema interesante, ¿vale? Y es que en B2B Router tenemos un directorio con información de todo tipo de empresas. Generalmente, o en estos momentos, hay más de públicas. Y nacionales e internacionales, ¿vale? Lo que hacemos con este directorio es facilitar el proceso de configuración del cliente. O sea, como usuario, no tienes que preocuparte de si vas a tener que enviar esta factura a través de FACE, a través de FAX, si es aquí en Cataluña, o a través de Paypal. Y además, también te proporcionamos aquellos códigos que son específicos en cada caso. Por ejemplo, para la administración pública española, tienes que añadir unos códigos DIR3 según a dónde va a dirigirse esa factura, pues también te proporcionamos esta información. Entonces, os voy a poner un ejemplo de cómo funciona el directorio. Yo añado el NIF de mi cliente, le doy a continuar. Perdón, me debo haber equivocado. Voy a repetirlo. Ahora, disculpa. Bueno, como veis, el sistema ya me avisa de que se trata del gobierno de Cantabria. Es una empresa verificada por B2B Router. Y además, aquí podéis ver que la información se ha añadido de forma automática, nombre, dirección, etcétera, etcétera. Y, bueno, simplemente lo que tengo que hacer es ir navegando a través de estas secciones de la izquierda para acabar de crear mi cliente. ¿Vale? Si lo doy a continuar, accedo al método de entrega que sería cómo voy a enviar esa factura y en qué formato. ¿Vale? Una vez más, en este caso, también se ha configurado de forma automática cómo voy a hacer este envío. ¿No? En este caso, a través de FASE, que es el punto general de entrada del ministerio donde está adherido el gobierno de Cantabria. Y, bueno, en este caso, veis que aquí hay la oficina contabla, órgano gestor, etcétera, que son los códigos DIR3. En este caso, no los estamos rellenando porque este receptor tiene varias opciones. No podríamos ponerlas todas aquí, pero veréis más adelante cómo os facilitamos esta información. Bueno, no necesitaría hacer nada más aquí porque el director ya me está rellenando de esta información. Le doy a continuar. En esta sección podría añadir una forma de pago por defecto para este cliente. Le doy a continuar y podría configurar el idioma también si quisiera. Finalmente, lo vuelvo a continuar y mi cliente ya se crea de forma automática. Vemos que tiene el check de empresa verificada. Aquí veis los datos y el siguiente paso ya sería el de crear y enviar la factura. Me gustaría modificar el cliente y desvincularme con nuestro directorio para que veáis. Voy a la sección de método de entrega que es como donde se configura cómo voy a enviar la factura. Voy a modificar para desvincularme y lo que pretendo es mostraros cómo de difícil puede ser esto. Como veis, aquí tenemos diferentes opciones de envío a través de correo electrónico. Este es un enlace. La factura sigue en el portal. El receptor aprieta el enlace y accede a la factura y se la descarga. Este sería el correo electrónico normal y corriente, o sea, un correo con un adjunto que es la factura adjunta y aquí tenemos la red abierta que es por donde recibirían las administraciones públicas ya sean nacionales o internacionales. Ahora lo tengo seleccionado. Si abro el desplegable de método veréis que la lista es interminable. Tenemos dos opciones para Europa, muchas opciones para España, una para Francia, una para Italia, tres para Portugal. Veis que al final puede ser complicado saber por dónde se va a realizar el envío. Además, cada uno de estos canales puede tener un formato electrónico de factura diferente por lo que lo que tratamos con el directorio es que para los usuarios todo esto sea mucho más sencillo. Además, también tenemos ciertas conexiones privadas que también veis que hay un montón que también lo que hacen es dificultar un poquito más todo esto. Gracias al directorio se convierte en una tarea fácil. Entonces, ya habría creado mi cliente y el último paso sería el de crear y enviar la factura. Para esto accedería a la sección de facturas. Aquí veis que ya tengo un listado de facturas de una forma muy visual puedo ver aquellas facturas que ya han sido vencidas y además puedo ver esto es importante el estado de las facturas. Siempre que yo realizo el envío a través de una red que permita el intercambio de estados yo voy a estar en todo momento informado de si mi factura se ha enviado o se ha registrado o se ha rechazado. Entonces, para crear una nueva factura vendría a la opción de nueva factura. con los planes premium podría importar la factura de forma manual de tal manera que no tendría que introducir los datos de forma manual pero si no tendría que seleccionar la opción de factura y el primer paso es seleccionar el cliente. Voy a seleccionar por ejemplo la comunidad de Madrid. Veis que ahora se activa otro desplegable que se llama unidad organizativa y aquí encuentro todos los códigos DIR3 que están relacionados con la comunidad de Madrid. Al final son las delegaciones o los departamentos de la comunidad de Madrid y yo simplemente tendría que buscar a quién quiero facturar. Por ejemplo a la consejería de educación. Selecciono esta opción y de forma automática estos códigos que son obligatorios para poder enviar correctamente la factura a la administración ya se añaden de forma automática. Voy a continuar y ya puedo empezar a crear la factura. Veis que aquí en la parte superior tengo diferentes secciones que me permiten crear la factura. Ahora estoy en datos generales donde puedo añadir información general como el número de la factura a la fecha. Veis que aquí los códigos DIR3 en este caso ya se han añadido de forma automática y además podría añadir otra información como número de albarán, pedido, etc. Una vez añadida esta información tendría que acceder a la sección de líneas simplemente en este recuadro de impuestos pues selecciono el impuesto que quiero aplicar para esta factura y el siguiente paso es crear las líneas ¿no? Pues crearía una línea añadiendo la descripción la cantidad y el precio unitario. Puedo añadir tantas líneas como quiera ¿vale? Simplemente tengo que repetir el proceso y bueno una vez rellenadas las líneas tendría que acceder a la sección de forma de pago donde selecciono como que quiero cobrar esta factura ¿no? Por ejemplo transferencia bancaria se activa otra opción para que yo seleccione el número de cuenta en el que quiero recibir el pago de esta factura y por último seleccionar el vencimiento de la factura. Podría si quisiera también añadir descuentos y cargos en la factura y además podría también si quisiera añadir un archivo adjunto a la factura este archivo se enviaría conjuntamente con la factura. Finalmente le doy a guarda de vista previa y la factura se me genera ¿vale? Veis que aquí tenemos la información de la factura en la parte superior tengo el estado creo que esta factura es nueva o no se ha enviado en el menú superior tengo bueno algunas opciones para trabajar sobre esta factura podría volverla a modificar podría descargarla utilizando diferentes formatos como PDF o los formatos electrónicos estructurados español y europeo podría modificar de forma manual el estado de la factura y podría utilizar otras opciones como crear una factura rectificativa duplicarla etc. Una vez la factura creada para enviarla solamente tendría que utilizar la opción de enviar no lo voy a hacer ahora porque estoy en vivo pero si yo apretase en enviar la factura se enviaría se cambiaría el estado de forma automática de nueva a enviada y seguramente más adelante una vez al cliente la revisara bueno primero aparecería registrada si se envía en un punto general de entrada y finalmente como aceptada si el cliente me la acepta además es muy interesante porque aquí en la parte inferior tenemos la actividad donde podemos ver todos esos pasos que bueno ha sufrido esta factura en el caso de que varias personas o varios usuarios trabajen desde mi cuenta pues puedo ver qué usuario ha creado la factura la ha modificado o la ha enviado y además puedo también controlar los cambios de estado en el caso de que esta factura fuera rechazada pues recibiría el rechazo el cambio de estado y además podría consultarlo aquí y este estado tendría una opción como esta del más podría abrirlo y ver el motivo de rechazo que mi cliente me me especifica este sería el punto final vale esta factura ya estaría enviada como creo que tengo tiempo voy a mostrar rápido la recepción de facturas que el concepto es muy similar veis que aquí tengo emitidas y aquí recibidas accedo a la sección de facturas recibidas aquí tengo mi lista de facturas recibidas de igual manera puedo bueno gestionar yo el cambio de estado y además puedo ver esas facturas que están vencidas para realizar el pago vale bueno la recepción es automática en la gran mayoría de los casos simplemente las facturas se integran en este listado y yo ya trabajo sobre ellas hay diferentes maneras de recibir facturas una es subirla de forma manual vale en formato factura E o VL perdón que son los formatos electrónicos español y europeo pero además también podría subir la factura en formato PDF de tal manera que bueno en teoría se tendrían que interpretar ciertos datos pero como al final PDF no deja de ser una imagen y cada factura tiene una estructura diferente bueno el sistema siempre me dejaría introducir los datos de forma manual otra opción sería intercambiar facturas o bueno enviar y recibir facturas entre usuarios de B2B Router vale para ello simplemente necesito que la otra empresa esté en B2B Router y me envíe la factura desde el sistema se podría también recibir facturas a través de correo electrónico mi proveedor me envía la factura a mi correo electrónico de B2B Router la factura tiene que ir adjunta y tiene que ir pues en formato PDF o facture o VL y luego se pueden recibir facturas utilizando redes públicas como por ejemplo es el caso aquí en España de FACB2B que ya es ese inicio de factura electrónica entre empresas privadas y la otra es usando la red Apple que es esta red internacional de intercambio de documentos electrónicos de la misma forma que paso como con la emisión también se podría integrar mi sistema de gestión para poder recibir directamente las facturas ahí bueno ya para acabar en la parte superior derecha veis que aquí hay una opción de soporte donde se pueden abrir incidencias para conectar contactar con nuestro equipo de soporte si le doy simplemente tengo que utilizar la opción nuevo mensaje y bueno rellenar la información añadir un asunto un comentario cuáles son las dudas aceptar nosotros recibimos este mensaje y lo respondemos pues ayudándoos a trabajar o lo que necesitéis y además desde este desplegable de la parte superior izquierda donde pone mis empresas podéis añadir tantas empresas como queráis a vuestro momento de usuario simplemente le daría a añadir empresa y se iniciaría todo el proceso que hemos hecho antes bueno veis que yo aquí ya tengo un listado de empresas simplemente para navegar entre una empresa y otra tendré que usar este desplegable y seleccionar la empresa desde la que quiero trabajar y por mi parte eso es todo no sé si hay preguntas pues Ale y Sergio enhorabuena por la pregunta porque yo creo que el objetivo que habíamos marcado del webinar se ha cumplido 100% en otro caso práctico de cómo hacerlo si te parece vamos a dar los últimos minutos para ver si nos llega alguna pregunta yo tengo aquí ya un par de ellas que me llegaron esta mañana y una me ha llegado ahora empiezo si quieres por lo más fácil la integración de vuestra solución con otro tipo de soluciones de invento de cualquier sistema de correo electrónico o sea Microsoft Google que sea o soluciones tipo CRM RP si la integración es sencilla hablo de empresas que ya tienen alguna solución de este tipo y la integración es sencilla y la otra pregunta es sobre recursos de recibo por dos causísticas una yo invito facturas con un periodo de pago y el cliente me dice oye que no he recibido nada oye que ha pasado ya 60 días 30 los que sea y viene con la excusa de que no ha llegado nada o casos que se están dando últimamente que es el caso de facturas a nombre de mi empresa que llega un cliente y que no soy yo y estamos entrando en suplantación de identidad y empresas que están pagando facturas a personas de Nigeria cuando no son correctas entonces ese tipo de la seguridad detrás de todo este sistema ¿cuál es? Bueno pues empezamos por la primera ¿vale? la conexión de nuestros aplicativos con los servicios de facturación electrónica Aleix nos ha enseñado una alternativa decimos que está gratuita disponible para cualquiera que tenga que hacer facturación electrónica a las administraciones públicas y en la cual pues tiene posibilidades de mecanizar la información pero evidentemente cuando tengamos muchos clientes públicos o cuando se ponga en marcha la obligación de la ley para facturar todas las facturas pues entrar y mecanizar la información es complicado entonces porque no va a quitar mucho tiempo fundamentalmente y efectivamente si hay posibilidad de conectarlo para el caso de hacer facturación electrónica a través de correo electrónico eso se puede hacer directamente desde aquí había una conexión que tenía ahí Alex que ha mostrado no es cuestión de enseñar un poco las tripas de concretas la aplicación porque eso a través de soporte se puede hacer pero a través de esa alternativa ya se utiliza el correo electrónico y se envía pero no hay que enviarla por otros canales pues como los canales públicos a través de un web service a través de protocolos de conexión etcétera pues eso nosotros lo hacemos y para que la factura llegue a B2B Router y desde B2B Router a eso lo que hay es conectores con diferentes RPs es decir si entramos en la tienda de Microsoft por ejemplo pues nos podemos conectar descargar el conector para Navision el conector para Microsoft Dynamics Business Central si entramos en SAGE pues SAGE tiene también una aplicación del conector de B2B Router que se instala en SAGE y a partir de ahí se emiten y se reciben facturas tanto para SAGE 50 para SAGE 200 para SAGE X3 para SAP Business One para A3RP para las soluciones gratuitas como DOO o como el resto de soluciones open source ¿vale? es decir todas tienen un conector y para aquellas compañías más grandes si alguien tiene SAP dos SAP iguales no hay ¿vale? porque todas tienen modificaciones al estándar y demás pero hay tres posibilidades fundamentales para que esto sea también automática una es nosotros tenemos un API que se invoca es decir obviamente eso necesita un poco de programación se invoca y a partir de ahí ya se envían y se reciben las facturas o se envían y se reciben los estados de las mismas ¿vale? y las otras dos formas son compartiendo un fichero que luego un fichero plano CSV el que todos somos capaces de sacar del RP que nosotros a su vez convertimos en factura E en VL o en lo que corresponde lo enviamos al cliente y de vuelta también devolvemos un fichero con los estados de esas facturas y eso puede hacer tanto por SFTP como con una simple carpeta de Windows es decir todas las posibilidades están abiertas para enviar desde el RP esto es casi mejor o preguntarnos a nosotros o preguntar directamente al integrador del RP y él va a decir mira si te pongo esta pieza y a partir de ahí ya lo puedes hacer la segunda pregunta tenía que ver con la seguridad la seguridad de la factura vale en España la seguridad de factura está garantizada por una razón la factura se tiene que firmar electrónicamente en España y en el caso de administraciones públicas que es el caso que ahora mismo está en vigor porque los destinatarios obligan a la factura electrónica con lo cual y además no puede estar firmada por cualquier certificado sino por determinados certificados que han cumplido determinadas han sido emitidos con determinadas garantías y por empresas que están cualificadas que les denomina la legislación entonces si alguien dice que Sergio yo he enviado una factura porque la tengo firmada con un certificado será real si el servicio es o no real es decir es una factura falsa lo que está claro es que se me puede imputar a mí con lo cual yo no lo voy a hacer es decir si nos llega una factura de Nigeria no vendrá firmada si llega a B2B Router y no viene firmada como debe la rechazaremos si viene mal firmada con un certificado erróneo la rechazaremos ¿de acuerdo? con lo cual al ERP directamente nunca va a llegar y no se va a producir ese pago si es una factura de un proveedor ¿vale? Tenemos dos preguntas así yo creo que son de respuesta rápida ¿vale? una es de Nacho Gordovil que dice que si es compatible en tu entorno con Mac de lo que sí lógicamente ¿no? Sí, sí por supuesto yo creo que Alex ha estado haciendo la demo con un Mac ¿vale? casi es la herramienta corporativa y es perfectamente compatible con con entornos Mac ¿vale? insisto desde Mac a través de la API que es una API tanto SOAP como RES pues se puede integrar perfectamente y entonces no hay ningún problema ¿vale? y María Martínez nos pregunta si a través de facturas se puede emitir también facturas a empresas privadas pues es una excelente pregunta decía yo que había dos casos de obligación en la legislación de envío a clientes uno cuando el cliente es público y uno cuando se es subcontratista de un cliente público para ese segundo caso la administración puso en marcha un portal que se llama factura B2B y esa factura B2B perdón FACE B2B FACE B2B es una versión del servicio FACE eso ahí en ese portal no solo se pueden incorporar entidades públicas sino entidades privadas con lo cual a la compañía de María pues la se puede dar de alta en en FACE B2B y decir ¿quién me gestiona esta cuenta? pues por ejemplo B2B Router y a partir de ahí cualquier proveedor suyo privado puede enviar a la compañía de María que supongo que sea la otra compañía privada con un intermediario que es público y que es neutro que es FACE B2B y ella va a recibir todas las facturas electrónicas esto también se puede configurar en el caso de B2B Router de forma automática y ya está y te pongo un caso más además supongamos que tenemos clientes y proveedores extranjeros que si les hablamos de factura E le decimos a un alemán oye mándame un factura E y dirá ¿y eso qué es? yo si me pides un X-Regnum que es mi formato local o me permites el VL de la Unión Europea yo sí te lo puedo enviar pero un factura E no no hay ningún problema también podemos dar de alta a la empresa de María en la red PEPOL esto no tiene en nuestro caso ningún coste adicional y el alemán le enviará una factura a PEPOL porque en ese directorio aparecerá la empresa de María y la factura le llegará a María que se la podrá descargar en factura E además de en el original con lo cual la podrá integrar también supongamos que tiene una visión en su una visión sin ningún problema todas estas opciones de conexión ninguna tiene ningún problema ni ningún coste adicional y nos permiten interoperar con cualquier empresa del mundo lo mismo va a ocurrir si nosotros somos el proveedor y nuestro cliente es un italiano y nos dice oye mándame un factura PA porque si me mandas un factura E yo no sé qué es eso exactamente igual funciona de forma muy transparente por debajo la cosa es complicada pero se lo ponemos sencillo vale fenomenal oye si te parece hacemos una última pregunta para ocupar un poco el horario estamos hablando del caso de yo envío facturas a mis clientes te pongo el caso contrario qué es lo que tengo que yo que decirle a mi proveedor para que me envíe facturas electrónicas bueno pues en principio para aquel que quiere recibir facturas electrónicas lo primero que tiene que hacer es efectivamente trasladarla a su proveedor oye necesito facturas electrónicas si le pedimos cosas raras el proveedor no nos va a emitir facturas electrónicas si le permites le mandamos decimos oye mándanos el formato factura E razonablemente ya lo está utilizando para otro con lo cual no debería ser complicado que nos lo mande si dentro del formato factura E hay campos que son opcionales si le pedimos muchos campos que son opcionales que los conviertan obligatorios a lo mejor se lo complicamos al proveedor porque no lo tiene implementado con lo cual es bueno que nuestra factura sea digamos lo más estándar posible eso sí es fácil decirle oye mándame el número de pedido porque con el número de pedido yo ya sé efectivamente a qué corresponde tu factura y luego hay que darle todas las posibilidades para que me las envíes porque si decimos no es que me la tienes que enviar a través de fulano a través de enviano pagando no sé qué pagando no sé cuánto la cosa se complica entonces como hemos dicho mándamela pues mira te conectas a a B2B Router que donde yo también estoy conectado y me la manda gratis ya está lo tienes arreglado dos mira tengo una cuenta de correo que será el nif arroba b2b router punto net b2b router punto net envíamela ahí por correo electrónico que también lo tienes solucionado tres es que he estado dado de alta en fase B2B si tienes conexión con fase B2B porque eres un subcontro de administración envíala por ahí que también la recojo y oye que si estás enviando a Paypal porque tienes clientes internacionales también estoy ahí dado de alta envíamela por ahí es decir que cualquiera de nuestros clientes tiene todas las posibilidades y al tener todas lo que implica es que su proveedor lo tiene muy sencillo y le va a poner menos pegas esto es por supuesto antes de que llegue la obligación cuando llegue la obligación lo van a tener que hacer pero insisto no es lo mismo decirle a un proveedor hazlo de una forma muy difícil muy compleja o muy costosa a decirle mira, dámelo sencillo barato y por el medio que tú tengas sin tener que implementar nada más en ese caso se consiguen que muchas facturas electrónicas nos lleguen sin problemas vale, fenomenal Sergio Galeis si os parece no veo que haya más preguntas si queréis vamos a ir finalizando lo que es el webinar de hoy nada primero agradeceros y felicitaros a Galeis y a Sergio por la participación la verdad es que resultan muchas de las dudas antes de muchos de los asistentes no los habéis escuchado pero seguramente que esta sesión la podamos repetir igual el mes que viene en cuanto el programa aquí digital abra sus convocatorias para las ayudas que ha comentado Sergio al principio y también agradecer a los que habéis aguantado un montón de personas y algunos conocidos en el webinar de hoy a las de la asistencia seguramente que hoy por la tarde o mañana enviaremos tanto la grabación como los datos de contacto de Sergio Galeis y la presentación de este webinar así como la encuesta de satisfacción y ya por último recordaros que aparte del programa aquí digital este precisamente este lunes 31 tenemos una jornada en la cámara con las ayudas que ha sacado también para estos temas la consejería de empleo a través de la edición general de trabajo para temas de digitalización el lunes si tenéis tiempo os animamos a asistir si no os mando buena información y en el propio correo que os vamos a mandar os mandamos los datos principales de la ayuda aquí digital y del gobierno de Cantabria y os animamos a seguiros en nuestras redes a través de la web de la cámara y si os parece Sergio Galeis vamos finalizando el webinar y muchas gracias gracias a la cámara por acogernos y a todos los asistentes por la atención que ha prestado muchas gracias vale pues si os parece vamos finalizando el webinar y hasta la próxima hasta la próxima hasta luego gracias a todos los asistentes